Música Música Bueno, esa es la razón por la que Pablo insistió tanto Pablo no habló de otra cosa que no fuera del primer día de la semana dicen no, el sábado vamos a ver que es lo que dijo Pablo del sábado lo podemos ver inmediatamente el capítulo 18 bueno, mejor 17 vamos a ver que hacía Pablo si se reunía el sábado, se reunía el domingo ya hemos visto en 3, 4 versículos que se reunían los domingos el primer día de la semana sea el día del sol, sea el día de Venus sea el día que sea, ellos no se reunían nunca para adorar al sol ni para honrar ese día como el día del sol eso hay que esperar hay que esperar a que Constantino nazca varios siglos más tarde y tome una costumbre del imperio romano porque Constantino era medio pagano era medio pagano el sol y el y los cristianos pues seguían continuaban con su práctica que traían desde la iglesia apostólica no hubo que esperar a Constantino Constantino habrá hecho lo que él haya hecho él y Pablo capítulo 17 versículo 1 pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos está hablándose de Pablo y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos discutía discutía con ellos ¿a dónde fue Pablo? a una iglesia no hombre no a una sinagoga lo está diciendo no a una casa de creyentes cristianos fue a la sinagoga y lo dice claro de los judíos y cuando iba a ir a una sinagoga un domingo un lunes no, no los encuentra allí ¿por qué? porque los judíos se reunían los sábados ellos sí pero cuando vemos a Pablo o a Pedro reunirse con los creyentes no se reúnen un sábado se reúnen un domingo bueno eso fue en una ocasión hay otra ocasión en el capítulo 18 el versículo 3 dice y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas versículo 4 y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo testificando a los judíos que Jesús era el Cristo discutía dónde lo dice en la sinagoga el versículo 4 lo dice dónde quiénes eran quiénes que habían cristianos allí en la sinagoga no hombre no había ni uno todos eran judíos y si Pablo le quiere hablar a los judíos porque es primero a ellos a quien tiene que hablarles porque de ellos nos viene esta revelación y de ellos nos viene nuestro Señor nuestro Señor si es judío que nació en Belén de judía bueno entonces si quería hablarles a los judíos a dónde iba a ir a las casas un día un primer día día domingo no tiene que ir un sábado y qué va a pasar leemos en el versículo 6 que dice pero poniéndose y blasfemando estos es decir los judíos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga los judíos ya sabemos que rechazaban la predicación de Pablo la predicación cristiana la han rechazado ahora los mesiánicos no la rechazaron ya cuando estaba Pablo aquí la han rechazado siempre durante siglos esto no es nuevo esto que creen que todo esto es nuevo los mesiánicos el sábado la circuncisión las fiestas esto es muy viejo la historia está llena de documentos que hablan de estas de estas situaciones y que dice que ese Pablo Pablo dijo ya no vengo más vuestra sangre se ha sobre vuestras vuestras cabezas ahora me voy a los gentiles a partir de ahí se fue a los gentiles y lo vamos a encontrar reunidos en la sinagoga los sábados no hombre no se fue a las casas aquí dice y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo ah se fue a dormir a la casa ahora vive ahí al lado no hombre no por dios tienen que entender la biblia en su contexto que es lo que no hace casi casi nadie en su contexto a la casa es decir en la casa de este señor que está siendo nombrado aquí en la casa de él se reunían ahora a partir de ese momento se reunían y como estamos viendo se reunían en las casas en plural lo encontramos en el capítulo 20 en las casas para partir el pan para reunirse para hacer el culto el pan no se partía fuera 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 del culto y el culto lo hacían el primer día bueno es que eso está también dicho en el capítulo 20 el versículo 20 por ejemplo hechos 20 20 dice y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas si las casas no se reunían en el templo de Jerusalén no se reunían en las sinagogas el sábado se reunían en las casas y como estamos viendo en el día del señor el día que le pertenece al señor en virtud de su resurrección en virtud de su resurrección puede decir si alguien dice ah ese era Pablo no Pedro un momento un momento vamos a ver hechos 2 hechos 2 en hechos 2 está comenzando la historia o los hechos del Espíritu Santo está comenzando a formarse la iglesia y en hechos 2 muy pronto muy pronto después del Pentecostés hechos 2 el versículo 42 lo dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ahí estaba Pedro no Pablo no Pablo Pablo todavía no ha llegado hay que esperar un poco aquí está Pedro bueno y el resto de los discípulos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en que el partimiento del pan y en las oraciones está dicho más abajo y perseverando unánimes cada día en el templo aquí cada día se acercaban al templo no a sacrificar ovejas por favor no a sacrificar ovejas se acercaban al templo y se pondrían en un área adyacente donde también el señor se ponía para enseñarle a la gente para hablarle en algún apartado en algún departamento en algún local o sitio abierto como lo hacía el señor siempre iba al templo a enseñar no enseñar allí se ponían también los cambistas no bueno unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas en las casas el primer día de la semana comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios por cierto que dice aquí el versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles había doctrina en aquel momento hemos escuchado que incluso hay sacerdotes y curas que dicen que no había doctrina y esto que es está escrito esto que es los mismos padres apostólicos después van a hablar de la doctrina estaba estaba formulándose hecha no hay que esperar a siglos más tarde ni al concilio de Nicea que es bueno que se haya hecho el concilio de Nicea hay que conocerlo y respetarlo y ver lo que se dijo allí porque allí se pone en evidencia lo que la iglesia había estado creyendo durante varios siglos es esto que hacen desprecian lo desprecian todo amigo mienten en cuanto a Constantino mienten y tergiversan manipulan como vamos a ver en un momento ahora toda la historia a los padres de la iglesia y todo lo demás señores no entrarán no entrarán yo digo una cosa perseveraban en la doctrina de los apóstoles si la doctrina de los apóstoles que es la que está aquí sirvió para salvarles a ellos porque no va a servir para mí porque tengo yo que acogerme a la tradición la tradición que contradice la doctrina bíblica no la que no contradice se acepta la tradición que está de acuerdo en consonancia con el texto bíblico con la doctrina bíblica pero la que no está en consonancia ni acorde ni refleja la doctrina bíblica no podemos estar de acuerdo eso en términos generales en términos generales si sirvió para salvarlos a ellos porque no va a servir para salvarme a mí o a nosotros si sirve amigo si sirve yo creo lo que está aquí aquí bueno y así sucesivamente esa es la razón por la que luego más tarde habían judíos que se convirtieron en cristianos y se reunían con los cristianos gentiles ¿qué hacían estos judíos que se habían convertido al cristianismo y que se reunían con los cristianos llamados conocidos como los judíos o cristianos evionistas mejor dicho judíos evionistas pues que estos judíos que creían en Jesús que aceptaban a Jesús querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran el sábado y guardaran las fiestas tres cosas tres cosas querían ellos y que se han mantenido durante la historia no fue cosa de la iglesia apostólica solo hubo una gran lucha por parte de los padres apostólicos y los padres de la iglesia contra ellos quien primero sostuvo esa lucha fue Pablo pero fue una gran lucha que sostuvo la iglesia porque ellos querían tres cosas querían que se circuncidaran que guardaran el sábado también y que guardaran las fiestas si está escrito eso no se a ver no lo está inventando nadie vamos a leer en dos sitios por ejemplo Colosenses 2 Colosenses 2 muy conocido también pero a ver quien lo cree Colosenses 2 a ver quien le hace caso dice el versículo 16 por tanto nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a que días de fiesta si las fiestas judías que están están de moda por parte de los cristianos nos parece bien que el que haya nacido en Israel como creyente por su cultura pues guarde las fiestas ¿no? bueno ese es un tema aparte nosotros a nosotros no nos parece mal ¿eh? pero un cristiano gentil no debe hacerlo no no debe hacerlo puede hacerlo pero si lo hace para salvarse para que la salvación se le haga efectiva en su vida lo que está logrando es el efecto contrario el efecto contrario y Pablo se opone nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta las fiestas de esto las fiestas del otro y hoy en día la practican mucho los judíos no los judíos no los mesiánicos que son cristianos que se han pasado al judaísmo han rechazado la deidad de Cristo unos otros han rechazado la trinidad maldicen al apóstol Pablo llamándolo incluso bueno yo no me atrevo a decirlo ¿eh? con una blasfemia y Pablo sigue diciendo nadie os juzgue de luna nueva luna de nueva si, si guardar las lunas hay mucho en el antiguo testamento que se dice acerca de la luna la luna nueva la menguante la creciente la completa etc nadie os juzgue en cuanto a esas cosas ni a días de reposo lo está diciendo si está escrito nadie os juzgue ¿por qué? porque aquellos judíos ebionistas que se habían pasado al cristianismo que eran cristianos y que se reunían con los cristianos gentiles querían forzar obligar a los gentiles a que se circuncidaran está escrito eso también aquí en la Biblia está escrito y querían obligarlos porque si no no eran salvos o tú guardas el salvo el sábado o no eres salvo eso es muy viejo eso no lo inventó Elena y los sucesores eso es antiquísimo tan viejo como el mismo apóstol Pablo que los tenía allí y los combatía por eso dice menciona estas tres cosas que son propias de los judaizantes judíos no está escrito en otro sitio a ver Galatas Galatas 4 no no hay más hay más hay más Galatas 4 sí está escrito Galatas Galatas 4 el versículo 10 guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano leo mejor desde el versículo 9 más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los días los meses los tiempos y los años aquí incluso estaba metida la astrología en esto y están los meses de luna en luna de luna nueva en luna nueva o de mes en mes como está escrito en Isaías 66 el versículo 22 23 que utilizan también para decir que hay que guardar el sábado pero ese ahora no podemos irnos a Isaías porque se haría muy largo esto bueno aquí está dicho lo de los meses lo de los días que ellos querían y lo de las fiestas ya lo leímos en Hechos 20 Hechos 20 o 15 mejor 15 entonces algunos que venían de judía enseñaban a los hermanos lo siguiente si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén no pequeña hoy en día los pastores los que están en los púlpitos no libran este combate la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la fe no columna y baluarte del arrepentimiento del amor no de la verdad porque lo tuercen es de la verdad la iglesia hoy en día no es columna y baluarte de la verdad muy pocas personas se atreven en esos púlpitos a decir cosas como estas que no son difíciles de decir ni de saber así pues cuando el apocalipsis el apocalipsis dice en boca del apóstol Juan vine a estar en el espíritu en el día que es para el señor o que pertenece al señor se está refiriendo al día domingo hay culto al sol culto al sol ellos no celebraban culto al sol amigo quien te dijo eso Constantino lo puso pero si Constantino no ha nacido no han nacido ni sus abuelos ellos se reúnen ese primer día porque es el día de la resurrección del señor el primer día como hemos visto en iglesia como hemos visto por las casas como hemos visto no con los judíos Pablo acudía a la sinagoga el sábado pero con los hermanos era el domingo y con el tiempo los judíos serbionistas que formaban la iglesia cristiana y que querían judaizarla bueno fueron desapareciendo ellos si guardaban el sábado y el domingo ellos si guardaban el sábado y el domingo pero solo ellos y como ellos eran minoría y con el tiempo desaparecieron de la iglesia cristiana desaparecieron de la iglesia cristiana no de la historia entonces la iglesia continuó reuniéndose el día domingo y que ellos hablaban del día del señor como Ignacio por ejemplo Ignacio de Antioquía que era un padre apostólico que él hablaba del día del señor pero eso lo tomó él de la cultura estamos hablando del siglo I y principios del II nada menos por eso a Ignacio se le considera Ignacio de Antioquía de donde era miembro Pablo y Bernabé por eso se les considera padres apostólicos porque estaban con los apóstoles Ignacio era discípulo del apóstol Pedro y Juan Policarpo eran discípulos de ellos recibieron no solo por escrito sino de viva voz la mayor parte de las doctrinas de la fe y ellos se reunían el día del señor no lo tomaron de Constantino como dicen estos señores estos eruditos adventistas lo tomaron de allí lo tomaron de los mismos apóstoles la práctica de reunirse el día del señor y entonces dicen no esto es el día el día un día pagano pero es que a continuación lo dice los escritos de Ignacio de Antioquía lo dicen dicen nos reunimos el día del señor que es el primer día de la semana eso está escrito en la historia está en la Didache que es casi contemporáneo o contemporánea a esa carta la Didache enseñanza de los apóstoles esa parte práctica de la iglesia un documento más bien práctico más que teológico pero que refleja las doctrinas en práctica en práctica como por ejemplo reunirse la Didache lo dice nos reunimos el domingo el día del sol el primer día de la semana porque nuestro señor resucitó ahí y es un documento y así los padres de la iglesia no solo hablan del día del señor como Tertuliano como Bernabé y otros que a lo mejor el editor o la persona que realiza todo se los pone ahí en pantalla los padres de la iglesia hablaban del día del señor y a continuación decían porque es el primer día que o en el cual resucitó el señor que es el día del sol ellos lo sabían ellos no lo ignoraban ellos también lo escribieron dijeron este es el día del sol pero nosotros no lo hacemos para adorar el sol ni Constantino ha venido por aquí que se tendrá que esperar mucho tiempo antes de nacer ¿qué pasó con Constantino? que Constantino le da curso legal en el día domingo pero él no inventa nada tampoco ni lo hace porque los cristianos se lo imponen o para o para o para complacerlos no es una cosa de Constantino es una cosa del imperio Constantino hay que tener en cuenta que era 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 medio pagano seguía con sus ritos paganos sus cultos paganos y cosas todas paganas ¿no? como ya sabemos y como ya se dice y hasta hasta la saciedad se dice que él se bautizó casi al final de sus de sus días de su vida bueno pero es un engaño tremendo esto aquí es un engaño CC por Antarctica Films Argentina